Tus datos pueden salvarte la vida. Por eso creamos QRG, una solución tecnológica con tu información médica más relevante ante una emergencia médica. A través de un código QR que tenés que pegar en un lugar visible de tu casco y que te acompaña siempre estés donde estés. Acceder es fácil. Ingresa en www.urg.com.ar Completá si padeces alguna enfermedad, antecedente médico relevante o alergia y déjanos un contacto telefónico. A quien avisaremos que URG Urgencias te está cuidando. En unos días recibirás en tu domicilio dos calcomanías con tu código QR único y listo. Ingresa en www.urg.com.ar y entérate cómo hacerlo. Gracias por ver el video.